Y es verdad que es un género muy mágico, es un género muy mágico, es muy sensual, es muy íntimo, es muy pasional. Bailar bachata al final pues es algo muy, es un poco, tiene su parte más íntima, ¿no? Lo bonito de esta historia es que nace de un momento el destino, yo creo que fue el destino, porque en ese día que nos encontramos por primera vez, Dani estaba en los estudios de una radio en su tierra, en Andalucía, y yo justamente ese día estaba de promoción, por allí estaba con un tema, estaba haciendo promoción. Entonces, en el pasillo, uno de los locutores, que es amigo de ambos, nos presentó, y nos presentó de una manera que es que nos invitó a lo que ha pasado ahora, que es a trabajar juntos, porque a mí me presentan a Dani como lo que es, que es el rey de la bachata en Europa, y bueno, pues a él más o menos ya me conocía, efectivamente, pero sí que es verdad que el tema, el tema venía por mi lado. Entonces, yo le dije, bueno, aquí hay que solucionar esto, a mí me lo han presentado esto de una manera muy bonita, tenemos que hacer algo juntos, porque es verdad que este tema, te quiero a ti, esta versión bachata, que es la que estáis escuchando ahora, tuvo una primera versión con unos tintes, bueno, pues más pop, más melódico, y a mí lo de la bachata sí que es verdad que me sonó estupendamente. Así es que le propuse, le pasé el tema y él me dijo, este tema va a quedar perfecto para bachata, vamos a hacer una buena bachata. Y es verdad que el día que me lo trajo, el día que pude escucharla por primera vez, creo, si cabe, es mejor que la versión original, me van a matarlo, sí, pero es verdad. Y es verdad que es un género muy mágico, es un género muy mágico, es muy sensual, es muy íntimo, es muy pasional. Pues yo la verdad es que nunca había cantado bachata. Yo te voy a decir la verdad, sigo sin saber bailar bachata, ¿vale? Bueno. No, vamos a ser sinceros, Dani, es verdad, y tú lo sabes. Yo lo que sí que no puedo evitar, a mí me gusta hacer las cosas con mucho respeto, pero con mucha dignidad también, es decir, sí que es verdad que la bachata es un género que merece el respeto que tiene, y entonces yo le dije a Dani, yo lo voy a hacer lo mejor que lo pueda hacer, pero en el videoclip, como se puede ver, le piso el pie, no me salen bien los pasos, y yo fue justamente lo que le dije a Dani, digo, yo no me importa que salga lo natural, porque no voy a hacer que soy una bailarina de bachata cuando no lo soy. Yo quiero que se me vea confundiéndome, yo quiero que se me vea que quiero intentarlo, que quiero aprender. Es mi primera inclusión con la bachata y yo creo que es de recibo, como decimos aquí, creo que es de recibo, creo que es importante que se sepa y que se vea que yo le pongo todo el amor del mundo, pero que estoy aprendiendo. Pues mira, tengo que decir que nos lo pasamos súper bien, la verdad es que fue una grabación súper divertida, porque fue todo surgiendo sobre la marcha, todo muy improvisado, todo en plan de venga, fuimos descubriéndonos un poco en ese aspecto, y de hecho como era la primera vez que en realidad estábamos juntos trabajando y haciendo algo, bailar bachata al final es algo muy, es un poco, tiene su parte más íntima, y entonces fue como, fue divertido, nos fuimos descubriendo, pero bueno, ella la verdad es que lo hizo muy bien. Estoy contento porque recibí menos pisotones de los que esperaba, no, en serio, fue una gran alumna, y de hecho aunque ella diga no bailo bachata, te digo que ya bailas mejor que muchos iniciales que veo por ahí, así que, cuidado con Soraya, cuidado, a punta manera. Es verdad que Dani, la primera vez que lo conocí, parecía un poco típido, me resultó como un poco típido, ¿no? Pero luego a la hora de trabajar con él y de la bachata, me encantó porque le noté con una seguridad, ¿no? Es su terreno, se nota que es su terreno y rápido me colocaba, no sé, me gustó sentirme novata después de 18 años de carrera y quiero recordar una vez más que es la primera vez que canto bachata, la primera vez que bailo bachata y sentí como si fuera el inicio de nuevo de mi carrera, de mis proyectos, y a veces eso es maravilloso. Volver a empezar, tener la oportunidad de vivir por primera vez de nuevo, fíjate, fíjate, 18 años, que se dice rápido, 18 años, pero esas mariposas que sientes cuando comienzas de nuevo un proyecto, las sentí con él el día que, primero que escuché la canción como había quedado y segundo el día del videoclip, o sea que para mí fue como una chispa de nuevo después de 18 años cantando y bailando. La verdad, con vuestro permiso, necesito decir también que, bueno, para mí fue Soraya, obviamente, he crecido, bueno, que tenemos edades parecidas, pero me refiero como cantante, ¿no? He crecido un poco con ella, ¿no? Entre referencias, ¿no? La llevo viendo, obviamente, ¿no? Como todo buen español, haciendo grandes, bueno, teniendo grandes logros, haciendo grandes cosas y al principio, pues, más que timidez, era un poco respeto, ¿no? El decir, cuidado, cuidado, cuidado que estoy aquí delante de una crack, ¿no? Pero la verdad es que como me sé sentir muy bien, muy cómodo, muy seguro, muy a gusto y yo creo que hay poquito a poco, yo creo que la toma de contacto desde que llegamos al set fue súper rápido. Es como que esa timidez, ¿no? Esa pequeña barrera, por llamarla de alguna parte, se rompió rápidamente y yo me lo pasé bomba y para mí ha sido un placer enorme poder trabajar contigo. Bueno, pues, para todas las mamás latinas, os queremos ver bailando nuestra bachata y quiero a ti, con toda esta increíble Soraya. Recibo, recibo esas palabras de Dani y Jay y sobre todo como mamá latina, para las mamás latinas, que bailen, que disfruten, que se emocionen con este nuevo tema, te quiero a ti bachata. Gracias, gracias, gracias por la oportunidad. Un beso muy fuerte para todas.